Algo contarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en mí Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi amor Mi niña bonita 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 Bala tu cuerpo, alegría, macarena Tu cuerpo, paga la alegría y cosa ajena Bala tu cuerpo, alegría, macarena ¡Eh, macarena! Bala tu cuerpo, alegría, macarena Tu cuerpo, paga la alegría y cosa ajena Bala tu cuerpo, alegría, macarena ¡Eh, macarena! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!